Cuando estaba carajito, mi abuelo tenía 50, yo veía a mi abuelo, está acabado eso. Ay, yo tenía como 7. Y el coñamaro me dice, hijo, él hablaba con mi papá, ¡Avejamín! Y yo era de chinchorro. ¡Alevántate! Y me dice, hijo, vamos a sembrar coco, me dice él. ¿Está claro yo? En mi inocencia, tenía que ser de 8 años, sembrar coco. Y bueno, empecé a echar la bola a mi abuelo. Y le digo, coño, viejo, mi abuelo, mi abuelo, ¿Usted no va a ver esos cocos? Y me dijo, pero tú sí. A la iglesia se me quedó aquí, que a veces somos inmediatistas. Y lo que nosotros hacemos en este momento, lo que hagamos en este momento, por Venezuela, lo van a ver nuestros nietos. Pero por lo menos dimos el primer paso. Amén.